Eres, mi guardia, mi actúe de mi tierra, mi mujer es la tierra, la mía, de hombres y mujeres, de hombres y mujeres, de obradores, de paz y alegría, de paz y alegría. Y la plato, por todos los poros, de hacer bien, la madre, el ritmo de texita, para que todo bailes. Una buena morena, sobresaliente cadera, ella es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia de esa tierra, la mía, de hombres y mujeres, de hombres y mujeres, de hombres. Y la plato, por todos los poros, de hacer bien, la cumbia de mi tierra, mi cumbia de esa tierra, la mía, de hombres y mujeres, de hombres y mujeres, de hombres y mujeres, de obradores, de paz y alegría. ¡De paz y alegría! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!